Hola, buenos días, hi everyone. Hoy estoy en el río Don Miguel, que justo hoy ha salido la noticia de que se vendía a la cadena Servatur, para grabar desde aquí hasta el Hotel Sun Prime Atlantic View. Espero que les guste y que tengan un feliz viaje. Chao. Hola. 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 ¡Mucho! La ciudad de Guadalajara No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video